Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Redemption Reapers Y para ver de qué va a este jueguecito vamos a darle a nueva partida Vale, dos pies, vemos a un tío y una tía Chico o chica Llegamos tarde, la aldea ya ha caído No voy a rendirme, al menos no todavía, incluso si solo sobrevive una persona, tengo que salvarla La salvaremos Voy contigo, los Morts siempre atacan en grupo, por lo que la aldea estará plagada No tenemos posibilidad de ganar contra todos ellos No haremos a nuestra manera, después de todo, somos la brigada del Halcón Gris Vale Quema tus miedos Y sobrevive entre las cenizas Vamos, venga, va Al lío, al lío Está bien, la cinemática esta estaba chula Está chula Capítulo 1 Winds of Salvation Alas de salvación Vale Vamos a ver A ver Aspiration Elimina a todos los enemigos Venga, va A ver Vale Ok Vale, a ver ¿Qué puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer esto? Me voy a mover hasta aquí Vale, tenemos un enemigo ahí Voy a acciones Defender Seed Y acabamos los turnos, ¿no? Pasa por encima de una vez, pulsa Speed para mostrar el rango de acción de una realidad Sí No 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 Quita Calla Vente para acá Camina Ahora vamos a finalizar acción o acciones y ponemos en defender Venga, vamos a defender A ver Fase enemiga Viene el tiparraco este Vale, no nos suelta la hostia Me parece bien Vale Espacio Voy a venir hasta aquí Hay acciones Colmillos gemelos Que será el de atacar Y le suelto Dos turnos Que me la devuelve Hostia, Pedrín Qué Hostionazo me ha dado Joder Defiendo Sí Vale Vale Bueno Una buena hostia Pero no Ah, vale Que tiene que darle el uno o el dos Mierda De acuerdo, vale Hala Toma, hostia Mil milagroso Salvia No, todavía no Ah, tomé a este Vale Ha quedado muerto, bien muerto Vale Vamos a seguir avanzando Uf, uf Quédate ahí Y no Finalizar Me queda hasta aquí Acción es defender Sí Vale Viene Que viene Uf, 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 uf Recoger reliquias Recoger reliquias Descubriarlas en el mapa Vale Si encuentro alguna La recogeré A ver Vamos a ir Colocando No, espera Para Quédate aquí Tú No Hostia Vale Acciones Corte A este Toma, hostia Chaval Hola Que me la ha devuelto El mamón Y Acciones Los míos Fémeros A este Vale No Dos Ah Vale Toma Ya, chaval De fastidias Mamón Finalizar Finalizar Sí Viene el otro No, lo viene Uf, está raro Pues sabes que Esto debe ser La reliquia Voy a ir para allá Bueno, me queda aquí Acciones Defender Sí Tú Gente para acá Este está muy jodido, eh Observiar Ahora Vale Eh Acciones Defender Vale Sí Espérate Espérate Que hombre Pensaba que iba a venir El bicharraco ese Vale Eh Coger reliquias Vale Añadido cartas Sin enviar Al archivo Vale Y de la roja Con betas Vale Vale ¿Qué hace esto? No tengo ni idea A ver Tú aquí Acciones Defender Sí Tú Aquí Acciones Defender Sí Va a venir el Bicho este Sí, viene Y me pega Hola Joder, mamón A ver Tú Vamos a hacer Acción Colmillos Gemelos Atácame a este Muy bien Dos Tengo que terminar Esto Toma Hostia Eh Eh ¿Qué vas? Las unidades pueden aumentar sus puntos de... Para cumplir ciertos requisitos en batalla Hasta un tope de 13 Los puntos de acción que superen el límite Volverán a su valor original cuando se complete en el mapa Vale 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 Eh Pea Cuatro de tres Cuatro de tres Vale Eh Acciones Defender Sí Tú Acciones Dale un cortecito a este Anda Cortecito Muy bien Venga, va A ver Eh Vamos a mover No, no No Cate aquí Cate aquí Tengo que ir Acciones Defender Sí Vale Enemigos No se mueven Los enemigos parece que no se quieren mover Voy a avanzar poco a poco Vale, no No vienen estos, ¿no? Pues nada Poco a poco Yo voy a mover poco a poco No vienen todavía Joder Quiero que venga solo uno Que no vengan los dos Me parece que están cagados Si solo va a venir Vale Viene uno Hola Toma, hostia Vale Solo ha venido uno Bien Era lo que yo quería Que solo viniera este Acciones Colmillos De estos Vale Toma, hostia Eh Míralo El puñetero No, ¿qué haces? Tate que estoy Defender Sí Tú Acciones Corte A este Ala Vale Me mola la forma en que mueren Acciones Defender Sí Ahora viene el otro Sí, viene Me llevo una hostia Joder Siempre la recibo este Puedo mover aquí Sí Acciones Colmillos De estos Toma Dos No, no Me llevo una hostia Ataca Hostia Que se ha llevado La Madre mía Vale Eh No Que No No Tate quieta Tate quieta Servial Sí Sí, lo voy a usar Porque Como lleva otra hostia Está muerta Tú Dale A ver Coge reliquia Añadido diario del jefe de la aldea Al archivo Vale Ya está Y piedra verde con betas Vale Tate quieta Ahí Finaliza Tú Tú Acciones Corte Ala A su casa Ole Ahí Bien Bien ¿Qué más hay que hacer aquí ahora? Vale Triunfo Hemos ganado Hemos ganado Bien 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 Eh Clasificación global una vez Solo Cachis en la mar Solo una vez Eh Vale A lo mejor tendríamos que haberle hecho en menos turnos Para llevarnos la A Pero Bueno Hemos vencido Vamos a hacerle Dale Espacio Eh ¿Qué más hay que hacer? Ese era el último Sí Puede que aún haya algunos supervivientes Busquemos antes de continuar Es inútil Mira a tu alrededor Somos los únicos con vida aquí Vamos a reunirnos con lujo Ya debería haber llegado a la aldea Puede que aún haya esperanza Sí Son de pocas palabras Esta gente Que se agradece Pero bueno O sea Que tampoco están Que hay conversaciones super largas Pero está bien Está bien Al culeto en un mapa Se abrirá el panel de organización En este puedes prepararte Para la siguiente batalla Ah Vale Eh Ok Preparación para la batalla Historia Preparación para la batalla A ver Entrenamiento Entrenamiento Gasta experiencia compartida Para subir de nivel A una unidad Vale Tap Para entrenar Vale Hemos subido el nivel A la chiquilla esta Vale Has conseguido dos puntos de habilidad Vale Espacio siguiente Y Tap para entrenar Vale Este también sube Ok Ah Muy bien Muy bien Así me gusta Has conseguido dos puntos de habilidad Vale Espacio Siguiente Eh C Volver Habilidades Colmillos gemelos Mejorada Al máximo Ah He botado Aquí Esto no se puede subir mal No Aquí Pies ligeros Aumenta la evasión en un 5% Aumenta el daño en uno No puedo subirlo Esto no puedo subir Esto sí Espacio Desbloquea Venga Sí Vale Evasión Un 5% más Bien De acuerdo Por cierto A ver Eh Habilidades No Este Al otro Oh, tia Corte Nada Vigilancia Recibe un 80% Del daño De los contraataques Mejora de defensa No puedo Este Líder nato Un aliado que participa En un ataque de sucesivo Inflige un 110% De daño Vale Y este Y este Inflige más Al estar al lado De un aliado Eh Este Que era Un contra Contraataques Si hay un contraataque Nos llevamos el 80% Solo ¿No? Eh Vamos a probar Yo que sé Líder nato Este Yo que sé Sí Eh Probar Vale Ah, puedo más Ah, que puedo probar Otro Eh Vale Desbloqueo Sí Vale Ya no puedo hacer nada ¿No? Esta puedo hacer algo más No puedo hacer nada Vale Pues salimos Salimos de aquí Eh Equipar Cambiar ¿Qué va a ser? Dagas Dagas Eh No, no creo que puedo hacer nada ¿No? Espada larga Nada No tengo nada más Así que no Vale Eh Accesorios Accesorios No hay accesorios No hay accesorios Nada Por poder Mejora estadísticas Eh Eh No Vale Objetos Nada Tenemos cuatro cosas Nada Vale A ver Avanza hasta el siguiente Eh Eh Vale Avanzamos Venga va Sí Avanzamos hasta el siguiente campo de batalla A ver Capítulo 2 Van a Esperanza A ver A ver ¿Qué hay que hacer ahora? ¿A quién hay que matar? Hostia Ha dado Vale Este lleva una lanza Uf Eso ha tenido que doler No se acaban las bestias Estas No Vale No Vale Vale Han hecho una destroza Antes de que llegase El de la lanza Eh Ah Se les va a juntar El de la lanza Un día Espérate que vienen más Espérate que vienen más Más bichos de estos Vale Mola Ya somos tres Ok Elimina a todos los enemigos Bien Nuestro turno ¿No? A ver Voy a venir hasta aquí Y le voy a meter un corte Ah no Es comillas gemelos Uy Cosí No Finalizar No puedo hacer nada más No A ver Tú Ven aquí No Ven aquí Y le Mata ratas Mata ratas Hola Vale Muerto Ya Ya está muerto Está muerto Está muerto Te vienes aquí Y penalizar Esto Vale Tú te vas a venir hasta acá Y vas a hacer Defender Vale ¿Vienen ellos? Sí Vienen Vienen Hostia Que viene Uh Vienen unos cuantos Cuidado que vienen unos cuantos Vena espiritual Toco una vena espiritual en el mapa Para restaurar los puntos de salud de la unidad Se restablecerán todos los viales Milagrosos usados Las vetas espirituales desaparecerán al activarse Ah vale O sea que hay que utilizar Antes el Hay que usar Hay que usar ¿Qué te pasa? ¿Por qué no avanzas? Ahora Joder Hostia Hay que usar primero los viales Antes de Meterse en el Uh ¿Cómo hostia? Dos Dos Uy Yo que por favor No se ha muerto No se ha muerto Uy Hostia Vale Vamos a venir hasta aquí Vamos a hacer Con millos géneros Vale Adiós muy buenas No Te quedas aquí Y finalizar Y tú Vienes aquí Joder Pesadilla eh Acciones Defender Si Vale A ver Estos siguen avanzando Vale El que está más tratado es este A ver Ya vendrán ellos Ya vendrán ellos Ya vendrán ellos Si quieren A ver Ven Si Ahí viene Ataca Y me da Mierda Pensaba que no llegaba Vale Función Buen millos gemelos Hostia Es buena táctica Estar ahí En línea Es buena táctica Estar ahí en línea Vámosla Funciones Podemos Ponernos defendiendo Ya vendrán Ya vendrán Ya vendrán Vale Uh Vale No No Me pego Me pego Una hostia No Joder Date Queda Tú Vente para acá Funciones Corta A ver Buah Toma Hostia Que se ha llevado No se cuantos Quedan Un chorro 1,2,3,4,5 Vale Vamos a avanzar Creo que ya podemos avanzar Quiero que sí No, no quiero Esperación Quiero mover Vale No, no Estamos tontos Tío, de verdad Está un poquito Para allá Vale Que tengo ahí Función Defender Sí Tú Vente para acá Funciones Defender aquí Sí Esto era lo de la vena Esta Sabes que voy a venir aquí Pillo la reliquia Vale Y piedra verde Vale Como siempre Me quedo aquí Acción Defender Espero que este no pille esto Porque ya me tocaría Un poquito Las narices Defender Sí Tú Acción Defender Sí Vale Viene Me ataca A la chavala Que le ha metido una hostia Que le ha dejado Milando para cuenca Acción Eh No Defender Dos hostias Agua Ya sabemos Quien se va a tomar el vial Y va a utilizar esto Eh Vale Mierda Date Acción Defender Ahí Sí Tú Venga aquí Ataca Vale No 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 Quien 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 Ahí Sí Es una estrategia Bastante Conservadora Pero A ver Usar vial Sí, vale Vale, la dejo a tope Tienes aquí Activar vena Vale Entonces ya tengo otra vez el vial Vale, perfecto Hostia, es que aquí hay dos Oh, oh Vale, nada, no, no quiero hacer vial Aquí, a ver para acá Acciones, defender Sí Acciones, defender Sí Tú, defiende Vale, a ver, vienen estos Hostias, te tiene pinta de ser más bestia Menos mal que ha fallado Menos mal que ha fallado Vale, dos Tres, mierda No, era el tres Putada No, ¿qué haces? Acciones, defender Ahí, sí Tú, vente para acá Vas a hacer una Matarratas a este Vale, uno ¿Lo hemos matado? Sí Bueno, bueno Acciones Defender Sí Tú Acción, defiende No me voy a llamar ni el B O sea Ahora, venga Siempre van a por la misma Siempre van a por ella Siempre van a por ella Muy bueno Muy bueno esto, eh Acciones Vale Tres, que pille No está muerto Uy Chaval Vale Ella ha subido De nivel Muy bien Vale Inflige Vale Asesabilidad desbloqueada Punzada Inflige Un 80% de daño Y esquiva El contraenemigo Muy bien Ole, ole, ole Espacio Vale No Finalizo Tú Vienes aquí Aciones Matarratas Matarratas Me ha esquivado Toma Pero Ahí ya no Ahí ya no La he esquivado Eh Luke También ha subido Y eso que ha fallado Y eso que ha fallado Vale A ver ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Vamos a avanzar un poco Y te quedas aquí Finalizando Finalizando Vamos a avanzar Acción Defiendo Sí Vale Pase del enemigo No sé si han avanzado O no Creo que no A ver Aquí hay una reliquia Vale Ah No puedo hacer nada Defender Sí Aciones Defender Vale Tú Vale Vente para acá Y como acción Es Vale Recoger esto Pidra negra Con vetas Vale A ver Voy a avanzar Me ha quedo aquí Vamos a ir avanzando Poco a poco Y ahí en fila Va a estar Todos juntos No quiero problema Opciones Defender Sí A ver ¿Hasta dónde puedes avanzar? Hasta aquí ¡Hala! Ya la he liado Y Vamos a avanzar hasta aquí Y acción Defender Sí Tú Vas a venir hasta aquí Sí Y tú también Hasta aquí Y también defiendes Por supuesto Vale Ven Uy, 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 uy Uy, ostia, que se ha llevado al chaval La virgen salientísima Que hostia Paisano Tu, ven aquí Joder, ahí Vamos a hacer el mata ratas A este Dos Este Uno ha fallado Uy, que hostia Usa el vial Usa el vial Recupérate Acción Defender Acción Corte a este Vale No falles Vale Vale Creo que solo queda uno Solo queda uno Este Se va a tomar el vial Que vaya a tope Porque estos meten unos hostios Meten unos hostios Que Que pa' qué Recoge la reliquia Vale Piedra gris Vale Si es que Siempre hay lo mismo Bueno Sabes que voy a atacar yo ahora Que te den Acciones No 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 mierda 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 Acciones Depende de aquí Si Me puedo atacar Porque he hecho Lo de La mierda esta Esta no llega Defender Si Uff Menos mal Uff Menos mal Sabes que Voy a venir con esta aquí Lo flanqueo Por todos lados Y Acciones Colmillos Gemelos No Punzada Quiero probar esto Eh Ehm Toma 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 ¿Estás listo por más? Y no está muerto Ha recibido por todos lados Y no está muerto La madre Acciones Defender Osea Vale Pues El lujo este Le va a dar matariles Matarratas Ahí Muere Perrángano Toma ya Perrángano Estás muerto Que lo sepas Ole 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 Triunfo Ole A ver Eh Una B Pues yo pensaba que sacaría una C Como mucho Por el número de turnos Que Que hemos empleado Porque He ido a un plan conservador Y tal Pero Bueno Hemos conseguido la victoria Bueno Hemos visto este jueguecito De Combates Tácticos Así Por turnos Bastante chulo Muy bien La historia también me gusta Con lo cual Totalmente recomendado Bueno Lo dejamos aquí Si os ha gustado Pues Un like Un comentario Y si os gusta el canal Pues una suscripción Que son gratis En Youtube Venga Nos vemos en siguientes vídeos Adiosito ¡Vamos! ¡Vamos!